En general hablamos de economía y hay una concepción, pero si se le agrega la cuestión solidaria y social, cambia totalmente la percepción que se puede tener. Entonces, un poco la idea de estos encuentros es convocar a funcionarios de los distintos ministerios que están implementando programas ligados con los jóvenes y con la generación de ingresos, de trabajo, y la promoción de la economía social y solidaria para discutir esta cuestión y llegar a... sistematizar un poco todo el trabajo que se viene haciendo desde los diferentes ministerios. El objetivo final que lleva adelante el Fondo de Capital Social es generar una masa crítica de jóvenes que puedan, en los distintos barrios y rincones de la Argentina, difundir las diferentes políticas públicas que tiene el Estado Nacional, particularmente en relación a la economía social y solidaria, cómo generar emprendimientos productivos, dónde son los lugares donde se puede empezar una búsqueda de trabajo, la orientación sobre cómo se mueve la economía y a dónde conviene apuntar si uno está buscando trabajo, ese tipo de cuestiones. El Fondo de Capital Social es una empresa público-privada, la parte pública es del Ministerio de Economía de la Nación, y el Fondo en realidad se ocupa de todo lo que tiene que ver con la economía social y solidaria, con el fomento del microcrédito en todo el país y de las microfinanzas, sobre todo con todo lo que implica que es más amplio, todo lo que tiene que ver con la inclusión financiera de las personas, de los más humildes en el país. Como siempre dice nuestra Presidenta, lo más importante es que lleguemos a cada uno, entonces el área de formación tiene que ver con esto. El programa Jóvenes Aquí y Ahora, en principio tiene que ver con que hoy la juventud, además de ser protagonista, también hay mucho emprendedor, ya la educación no solo pasa por formarnos para trabajar en una empresa, sino también formarnos para emprender y para seguir generando empleo, lo que tiene que ver con básicamente este proyecto que es Educación para el Trabajo. Lo que traemos son herramientas para que todas las personas que están en el círculo de la economía social y todos aquellos que quieran iniciarse en esto tengan las herramientas que el Estado, que este Gobierno tiene al servicio de la gente.